Música Música Preghiamo, Padre Santo e Misericordioso che ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita, del Cristo nostro Signore. Música Il Signore sia un po' regia. Música Il Signore. 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 por ti esplendente y la tuya intercesión bendice todos nosotros y Cristo Jesús que vive y regna en los siglos de los siglos Amén Finita infinita todo el creado vive en ti Señor de la tuya gloria toda la historia te dará ¡Más de la tuya! ¡Más de la tuya! ¡Más de la tuya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!